La información en vivo en Telepaís, hasta el Ministerio de Trabajo en el centro de la ciudad, porque los trabajadores de La Paz Limpia están movilizados, no están trabajando. Álvaro Arias, con usted. Así es, Pablo, más de tres horas que los trabajadores de La Paz Limpia procuraron una audiencia y una entrevista con el Ministro del Trabajo. Miren ustedes, la dirigencia, personas que representan a los trabajadores de La Paz Limpia, están precisamente intentando una entrevista con el Ministro. Señora, buenas tardes, la veo muy compungida, usted está con lágrimas, ¿qué es lo que está pasando? Estamos bien dolidos con este señor Ministro, señor periodista. No quiere atendernos, se hace la burla con nosotros. Nos dice, diez minutos, le vamos a atender. Ahora aquí nos viene con más policías a desguardarnos como si fuéramos ladrones, como si fuéramos delincuentes. Nosotros queremos una solución. A los delincuentes, verdaderos corruptos, a Lugo Torres, le incluyo. ¿Quieren que sus sindicatos sean reconocidos por el Ministerio? Quieren que sea reconocido por el Ministerio de Trabajo y queremos que se haga respetar a nuestro sindicato, no a los que se hacen decir sindicato. En lo tanto, La Paz está llenándose de basura. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Hasta que nos atienda, y eso es por culpa del ministro. No vamos a levantarnos, no nos vamos a levantar de esta medida. Nosotros como directorio incluso vamos a entender que vamos a entrar sí o sí. Ya nos han mareado la pérdida, ya nos han dicho, varias veces nos han dicho ya. Se cojan a su gente y vamos a hablar. ¿Cuánto tiempo permanecerán ustedes acá? Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, hasta que nos atienda. Aquí ya se llega más desguardo policía, pero nosotros vamos a seguir. ¿Cuántas personas están afiliadas a sus sindicatos? Somos más de 900 trabajadores, señor periodista, somos más de 900. Y nosotros queremos la resolución, pero ya, así como a Lugo Torres lo han dado en 24 horas, nosotros queremos que nos avalen, que ya tenemos todos los papeles listos, listos para firmar. Y eso es lo que queremos que aceptan, tiene que aceptarnos el señor ministro. Muchas gracias. Los trabajadores de La Paz Limpia amenazan con descargar basura en puertas del Ministerio de Trabajo, si es que no son escuelas.